Hola, hoy les voy a hablar sobre tres películas con las que he escrito algo y lo que pasa es que a veces es muy fácil trabajar con música, a veces es fácil trabajar en silencio, pero hay ciertas veces que uno necesita ciertos estados de ánimo, cierta como ambientación emocional que es muy fácil o muy bueno utilizar una película para poder entrar como un personaje y poder escribir, así que hoy les voy a hablar de tres películas con las que he escrito algo. La primera es una película mexicana que yo quiero mucho, que no es una buena película, me queda muy claro, pero es la película, bueno y esa es la película de Rubik, la historia de Yolanda Vargas Dulce sobre una mujer muy bonita que utiliza su belleza para manipular a los hombres. Esta es una historia que me encanta, no la podemos confundir con Teresa, pero sobre todo me gusta la película porque es la primera película de Irene Ori en México, ella viene de la España franquista, la voz que escuchamos es la de Norma Lazareno porque ella sigue teniendo el acento muy marcado español, entonces esta rubia española que conquista a los hombres me parece una muy buena farsa y con esta he estado trabajando y escribiendo un ensayo de estilo poema sobre qué es ser una buena mujer y qué es ser una buena mujer desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista contemporáneo, desde la feminidad y desde el feminismo y cómo en realidad no soy una buena mujer para ninguno de estos ambientes porque tengo los errores y tengo muchas cosas de todo. Me ha ayudado mucho sobre todo a entrar en este personaje de la mujer. Bueno, después otra película, la segunda película es la de El espejo de Tarkovsky que yo sé que suena muy pretencioso, pero tiene una gran escena en donde ella está discutiendo con su pareja que es el que lleva como la cámara y entonces están hablando, en realidad no están discutiendo, pero están hablando de cómo ya los caminos se separaron y qué van a hacer en el futuro y es una muy bella escena porque nunca ves a la pareja, pocas veces lo escuchas y ella llega a un punto en el que parece que está hablando consigo misma, entonces esta escena en específico que es la única que usó como para escribirla, usé para una serie de poemas sobre qué es ser uno, el otro y en realidad como esta ilusión de la otredad y qué es la realidad y bueno, básicamente para eso he utilizado esa escena de esa película. Además de que me gusta mucho cómo suena el ruso, sé que para muchos es como muy duro, pero en realidad tiene una sonoridad muy, no sé, muy, muy, muy bonita para mí, pero bueno. Y bueno, la tercera película que he utilizado para escribir es Child of God de James Franco, básicamente me gustan mucho las películas de director de James Franco y esta en específico es una muy buena que habla sobre el campo, básicamente en Estados Unidos y cómo está ese campo, ese Estados Unidos profundo y la cordura y la locura, ¿no? Es una gran película, es muy bien actuada, pero sobre todo me gustan estas escenas o son básicamente las que utilizaba donde el personaje principal está en el campo luchando consigo mismo y haciendo las locuras y las cosas que hace y esta la utilicé para escribir la que fue mi primera obra de teatro sobre una mujer que está en el bosque y que está acompañada, pero al mismo tiempo está muy sola, entonces básicamente las escenas eran perfectas para entrar en personaje y bueno, esas han sido las tres películas, bueno, una de las tres películas con las que he escrito algo. Muchas gracias y adiós.